Música Porque perdí una pelada, con una concha en el mar Porque eso no se ha asomado, está chico el pavo real Porque pasaron las horas, y la marca no volvió Porque está muerando en el puerto, la novia del pecado Es por todo lo que tú más quieras Ay, dime que sí, por tu madrecita buena Ay, dime que sí, que me vas a querer tanto Ay, dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Mañana cuando te alejes Viajero de mi ilusión Que voy a hacer si contigo te lleva mi corazón Si una concierta llorando Con una pela perdió Te harás visto compañera Cuando me digas adiós Por todo lo que tú más quieras Ay, dime que sí, por tu madrecita buena Ay, dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Ay, dime que sí, que me vas a querer tanto Ay, dime que sí, que me vas a querer tanto